Menos de 3,000 dosis de la vacuna contra la gripe quedan por aplicar aquí en Pérez Celedón. A un corte desde el lunes 31 de julio se habían aplicado un total de 44,047 vacunas. Desde esta semana, las personas sin factores de riesgo pueden colocarse la vacuna en los puestos habilitados en Pérez Celedón o bien en las visitas de los ATAPs. Es para cualquier persona que quiera acercarse a los puestos de vacunación que se han divulgado con su tarjeta de vacunación preferiblemente y su identificación y se les aplica indistintamente de si tiene algún factor de riesgo o no. Son poquitas dosis las que quedan para aprovechar porque sí es muy importante prevenir la influenza, causa muertes o complicaciones graves. Esta es una gran oportunidad para las personas que no estaban en ninguno de los grupos. Inicialmente la vacuna estaba dedicada o establecida para ciertos grupos de la población que por supuesto son de más riesgo, más riesgo de que se compliquen, de que fallezcan. Entonces, por ejemplo, los niños, los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas, en este momento no, ya eso es para aprovechar esas dosis que quedan y que, digamos, se les dé una buena utilidad en protección de la población y todos vacunados hacemos un efecto rebaño que es muy provechoso para todos. En el Departamento de Enfermería del Área de Salud de Pérez Celedón hicieron un recordatorio a los padres de familia sobre un grupo que supera los 200 menores de edad que deben aplicarse una segunda dosis. Los niños que este año se aplicaron su primera dosis, o sea que los llevaron para que les aplicaran su primera dosis de influenza, les corresponde una segunda dosis al mes de aplicada la primera y de estos están pendientes 224 niños en este momento. Los que empezamos en junio, en la primera semana de junio que se empezó la campaña de vacunación contra la influenza y es importante entonces que los padres o encargados revisen esa tarjetita de vacunas a ver si a su hijo o a su niño o niña le corresponde esa segunda dosis. Los puestos fijos son el vacunatorio central de San Isidro desde hoy hasta el próximo viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 8 a 1 de la tarde. En ese mismo horario, Eváis de Palmares, Eváis de Villaligia, Eváis de Cajón y también en el Eváis de Pejiballe.